¿Qué tal pasajeros? ¿Cómo están? En esta oportunidad me encuentro con Vania Macías y Mariel Rentería nos acompañan hoy en el sede Medio Pasaje para contarnos un poco más sobre sus proyectos personales y por qué no, sobre Pura Calle que está dando que hablar. Gracias Vania, gracias Mariel por asistir a esta entrevista. ¿Qué tal Vania? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, súper contenta. Estamos en el segundo día del festival. Este festival, la novedad es que de tres días ha pasado a cinco días y la temática es diversidad y estamos súper contentos de haber generado esta alianza con el CAE universitario y con Idea Internacional que vela por una democracia con transparencia. En realidad lo que alberga el Pura Calle es desde batallas de freestyle que yo siempre digo que encantan porque fomentan tanto la lectura, porque en realidad el único requisito que ponemos es que no sean lisuras. Entonces, tienen que ser muy creativos, es mucha improvisación. Tenemos batallas de street dance de todos los géneros, o sea, desde popping, locking, hip hop house, breaking. Tenemos competencias de coreografías, ¿no? Vienen chicos de provincias, de otros países también, donde se juntan en grupo y tienen que resolver y dar un mensaje que vaya en relación con la temática. Tenemos graffiti también, ¿no? Con exposiciones alucinantes y clases magistrales con coreógrafos internacionales. Entonces, son en realidad cinco días en donde celebramos una convivencia de paz, una convivencia sana. En realidad, bueno, ahora estamos con el Pura Calle, como todos los años termina y empezamos la programación del siguiente. Y estamos, bueno, también empezando una película que todavía no puedo anunciar, pero que va a tener mucho que ver con lo que hacemos. Y, bueno, siguiendo con las escuelas, con los programas, hemos estandarizado la metodología y por fin la hemos sistematizado. Entonces, son varias cosas muy bacanas que están sucediendo en D1. Así que, a toda la gente, súmense a este movimiento que ya tenemos 13 años. ¡Guau! Bastante tiempo. Ese proceso de crecimiento no viene solamente por cuando uno ayuda o crea una institución como D1, sino también uno se enriquece muchísimo al emprender con propósito social. Entonces, creo que hay este intercambio. Cada vez que escucho a Bania en el Cadeo Universitario presentarnos, además, con su equipo, uno no ve que se ha beneficiado la persona que entró a D1 en el proyecto y de oportunidades limitadas que tenía, tiene más, sino a Bania creciendo en ese proceso. Pero eso también nos hace muy ricos y nos hace, nos genera un sentido de oportunidad de ser distintos en el mundo. Desde Cadeo Universitario, que es el espacio que estamos promoviendo junto con Bania, tanto Cade como Pura Calle son espacios que tienen más de 7 años. Cadeo tiene 25 años, Pura Calle 7 años de 1, 13 años. Se viene hablando todo el tiempo de la convivencia, de la importancia de salir de tu zona de confort. Entren a D1 Asociación Cultural, al Facebook, también al Pura Calle, también a mi página. Entérense, averigüen, entren al Cadeo, hay streaming, todas las charlas están en vivo.